La Revolución Comunitaria a todas las comunidades aquí en el área de la ciudad. Es un pequeño sitio y sabemos que por haber declarado ahorita que no puede pasar, pero no puede pasar lo que tiene. Sin embargo, en algún momento lo esperamos para que se pueda pasar a la gastronomía de Guelatao. Señor gobernador, también por favor. Ojalá que la puedan poner en la cooperativa de Guelatao de Juérez. Gracias.